¡Suscríbete al canal! y mandamos a pintar las masas, quedaron lindas, me gusta me gusta como quedó el color, bueno la corona que ya la tenía, aros en epoxi, rayos cromados no, zincados la verdad que las dos ruedas quedaron muy pro, bueno después tenemos todas las partes mandaste a zincar, para porque la gente de youtube no sabe eso, contá así rápidamente que fue lo que pasó bueno lleve a zincar los tornillos, llevo una cajita con toda la tornillería de la moto, la dejo a zincar y me dice chabón el viernes ya esta listo, bueno listo el lunes paso a buscarlo y el sábado me avisa que le entraron a robar y le robaron todo, le robaron los tornillos de mi moto, le robaron parrilla de cuatriciclo le robaron parrilla de esta, le robaron todo si si si, le agarraron la bolsita y se la llevaron y era una bolsita donde estaban todos los tornillos de liceto se llevaron de un montón de motos, claro si de un montón de cosas el chabón la verdad que lo partieron, pero bueno por suerte realmente el chabón es un genio, se hizo cargo de todo así que bueno, desde un poquito fuimos comprando todos los tornillos y rejuntando todo lo que conseguimos así que ya esta todo listo para darme bueno, ya esta todo, si yo le obsequie un par de tornillos que tenia guardados ahí, muy pro muy pro en el tornillo jajaja che bueno, pará, cuestion el tornillo de mierda que me regalabas, boludo, todo oxidado bueno, pero eso se limpia y cumple su función bueno, resorte, también pintado igual que las masas, guía cadena nada, la suspensión estaba a flama, no la hiciste de... las suspes ya están hechas de las masas de antes, perfecto pintaste el escape que bueno, algún día podríamos repararlo pero bueno, quedó lindo, la verdad me gusta tipo original y después el cuadro y el horquillón ya estaba pintado de antes que la verdad que está prolijo lo único que viene pintado es acá ahí le pienso poner un flotter de carbono claro que tiene y después está bueno, es tipo microtexturado microtexturado bueno, así que nada, prácticamente está todo ya está el cuadro pintado que ya estaba de antes ya tenemos todas las piezas así que ahora lo que vamos a hacer el único problema es que se clavó el tornillo ese en el anclaje yo fui? no, fui yo me parecía, vas a tener que cambiar ese anclaje no, no se lo vas a poner no, no, voy a cambiarlo, le voy a poner uno nuevo ah, bien, bien, bien rs pro parts rs pro parts los anclajes le vamos a poner todo nuevo bueno, ahora tenemos que sacar ese tornillo para poder ya armar todo exactamente, ahora lo vamos a calentar y voy a ver como lo saco y vamos a estar estrenando creo que todavía no lo vieron en ningún video este aro de luz que está muy, pero muy pro ahora lo vamos a conectar no saben lo que ilumina y bueno, vamos a poner esto vamos a poner ahí cámara rápida, cortes yanquis viste que lo ponés así, lo ponés a grabar y se supone que va a quedar el 90% de la moto armada tal vez nos falta algún que otra cosita pero... no, no, no el rama con eso es un peligro que hace boludo me va a gastar vamos a estrenar esto ahora pero pará, 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 pará que no saben lo que hay que hacer si, si, pero pará, primero quiero ver ah, ah, ah es que eso es una grota no, bueno, pero no hizo mal en cortarlo y yo prefiero clavarlo un Thor si, pero bueno yo prefiero clavarlo un Thor y lo saco en la casa de rama no hay mucho si hay... no, no lo hizo en la casa lo hizo acá por eso bueno, no importa, ahora vamos a ver hay que sacarlo voy a poner el trípode y vamos a ver como un carajo lo sacamos y después procedemos al armado de licita bueno, va a quedar linda y ahí estamos hablando con Nico de FX Calcos para hacer el diseño de la moto de rama de la moto de August que la moto de August está acá que le estamos haciendo ah, querés contar así brevemente me chocaron me hicieron pija y bueno, está medio arrengo igual que llegamos al carnaval está toda chueca la moto doblada pero... si, le tenemos que arreglar ahí un par de cositas pedalín, manubrim no vamos a llegar a hacer el motor pero... claro, no va a llegar enfierrada pero bueno por lo menos que quede andando bien y también estamos haciendo el diseño de la gráfica para el Tornado de August van a quedar las tres motos muy parecidas pero bueno, distintas marcas uuuu traje tanque si uuuu esa no la había mostrado es papá no amigo eso sí va a quedar bueno eso va a quedar bueno eso va a quedar bueno ahora vamos a ver le tenemos que hacer unas planchuelitas bueno y todo el clasiquería está guardado acá sí, obvio ahora vamos a ir mostrando no tenemos tanto lugar para... exacto para poner todo pero bueno, hay que hacer unas planchuelas acá para adaptar esto pero... va a quedar bien, eh no, no vamos atrás ah, bien bueno el tanque va acá bien sí, hay que hacer unas planchuelitas yo tengo ahí aluminio para hacer así que... sí, es un toquecito pero bueno sí o sí para adaptarlo che, va a quedar bueno me gusta me gusta con ese tanque aparte vas a poder andar bastante más armado bueno, dale me voy a poner a sacar este coso y... ahora el rama mientras... bueno, acá ya saqué uno de los tornillos que estaba reclavado eh... que acá medio cachuramos un poquito el... el cristo pero no, quedó bien y ahora me queda el otro que es lo que vamos a hacer hoy me compré esta hermosa herramienta para que no quiero prender fuego nada ahora vamos a ir a mostrar una peña acá afuera de boca bueno, esto es así suki también esto es lo mejor vamos a regularlo un toque sin menos ahí está un poquito menos también ahí y ahora lo que hacemos es calentar bien el tornillo para que se expanda o retraiga un poquito que se deforme y de esa manera poder desclavarlo del aluminio porque está pero clavadísimo recién le di con la pinza con la Stilson ni movía así que bueno vamos a calentar bien el tornillo y le mandamos el tornillo yo va tomando forma yo se quedo quietito jeje yo se quedo quietito yo se quedo quietito sale rama ah señor ven ahí viste la cuestión de viste pero amigo está pero reclavado no entiendo como se puede clavar tanto impresionante bueno, un lujo ya no queda el tornillo como se clavo tanto amigo esto maldito hijo de perro bueno, vengan que les voy a mostrar la caravana que onda? no, está lleno de arena amigo sí, eso no se lavó no se lavó no se lavó y va a quedar así es un hijo de puta a la verga bueno, y qué pasa con los torrentons claro, el problema de los torrentons es que está lleno de arena ahí tenés tu problema sí, pero ahora lo saco le tiro un poquito de grasito y bueno, que se la aguante con la grasa saca la arena che el rama es un hijo de puta todo al revés pero bueno, no importa el liceta va a andar igual total anduvo 300 horas así así de crudo va a seguir andando igual bueno, miren allá cortaron la calle esto pasa solo en Argentina la gente corta la calle a nadie le importa nada no sé, juega a Boca hoy así que están haciendo ahí un poquito de abardo bueno, volvemos para el taller lo que quiero no me lo puedo 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 como para que arranque a ver que están haciendo esto vengan a ver que hay que entrar ¿sabés que traje? ¿qué trajiste? ¿trajiste algo? ¿cártan los pibes cambiando el escape en la veleda a las 12 de la noche? ¿qué trajiste? la zapatilla derecha para arrancar la moto pelotudo se trajo se trajo una zapatilla especialmente para arrancar la moto ¿la pantiala con la foto? no, lo metes bien patada cuando te queda la pata bueno, a ver si es porque estas te pegan el peladín cuando vuelve tenés la moto se le va a cagar la mierda mirá como está la moto, todavía le falta todo pero se supone tiene compresión amigo se puede decían que se le fue se le Bro lo tengo la moto no lo voy a hacer pero... Dejá que caliente el radiador Si no le hizo nada, boludo, claro Lo que no es que vibra mucho, bro ¿Eh? Amigo, está todo flojo, boludo ¿Qué querés que no vibre? Poco que manija Bueno, suena lindo, ¿o? Hermoso suena, amigo Sí, olvidate, cayó un tornillo Sí, olvidate, esto quedó todo flojo Hay que reapretar todo, boludo Bueno, Flama, arrancó ¿Por qué hace tanto ruido? Ya está, ¿el qué? Rama, estás acá adentro, está todo flojo Pero amigo, está perfecto Ya está Bueno, pará, vamos a hacerle un poquito más ¡Aaah! ¡Aaah! Dejá la que regule, boludo Mira la constricción que agarró, boludo Ahora tenés una moto De verdad ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! Se desarma toda, boludo Bueno, segundo día La moto ya arrancó Eso es muy positivo Rama está haciendo un poco de trabajo de carpintería Ahora Nada, está colocando el cable acelerador Que está haciendo, porque no consiguió el original Así que bueno, está adaptando uno Así que bueno, está ahí en el proceso Che, nada boludo La moto, ya está o no, Rama Ya está, boludo Le consiguió el eje delantero Que lo mandaste a hacer al eje Porque no estaba, lo mandó a fabricar Compró todos los tornillos que le faltan Como estos, que ahora los va a poner Ya apretó las ruedas Esto está, flama Si, falta esto Falta eso el acelerador Porque no me está cerrando la cortina Claro, le tiene que sacar un pedacito A eso Así que estamos corriendo el riesgo Claro, de cortar el cable, pero bueno, no importa Si se corta ahí hay otro Exactamente, hay otro Así que a la mierda Estuvimos hablando con Nico De FX Calcos Ya nos pasó los diseños Obviamente no se lo vamos a mostrar ahora También para el KTM hicimos una gráfica Que quedó, pero otro level Así que bueno Muchas gracias a Nico De FX Se pasan como siempre La verdad que yo soy encima Re rompebolas Me pasa un diseño Le digo acomodale esto, esto y esto Me lo pasa de nuevo Acomodale esto Yo estoy un día O dos días Pero completo O sea, 48 horas completas Para que quede bien la gráfica Pero la verdad que quedó muy pro Así que bueno Ya quiero ver la puesta Vale, Ramón Ahí viene mucho salto Vale, paraja No pasa que pasen un par Vale, vamos Ahora vamos Ahí derecho Bueno, se fue la ramita Se acordó a último momento Que no tenía pata de cambios Así que la pusimos en tercera Y la empuje Y la empuje Ya te duele y te diste una vuelta manzana Como voy a sufrir el sábado Bueno, bien o no Sí, perfecto Funcionamiento Bien Un éxito Pero Como voy a sufrir el sábado Y sí No andás a cenar Y no andás hace muchísimo Que los brazos te los liquida Todo el tiempo Pará, hermana Pará un poco Pero bueno Anduvo flama Me va a costar acostumbrarme Sabés qué No, pero una locura Una locura Ah, y en tercera se levanta como sin nada Sí, claro Te pensás que, boludo 150 en KTM Ah, sí Vamos a correr A la posa Sabés quién gané Jajaja 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 Jajaja